A raíz de estas novedades y noticias que surgieron los pasados días anteriores, acá a partir del jueves, viernes de la semana pasada, mucha gente nos estuvo preguntando y lo que decidimos como equipo, porque como siempre hacemos hincapié en eso, un equipo muy heterogéneo, con distintas profesiones y conocimientos varios, entonces lo que hicimos fue reunirnos y tratar de armar lo que después el doctor Claude Vesne va a especificar un poquito más que lo que tiene que ver con segmentación energética, que bien decías, y la idea de hoy principalmente, por eso era de ser nuevamente el espacio, es fortalecer un poco esta comunicación que hicimos mediante los medios, en realidad las redes sociales, Instagram y Facebook, de Alternativa San Carlina, mucha gente como decía ya se estuvo comunicando tanto en los Facebook como en Instagram personal, por teléfono también, y principalmente en lo que es el Partido Alternativa San Carlina, y bueno, otra cosa importante es ratificar nuestro acompañamiento y orientación en lo que podamos, porque hay muchas personas por ahí, Freddy, que como tiene que ver con completar un formulario y hay ciertos requisitos, dependiendo de esta segmentación, que a veces algunos no entienden, o entienden pero les cuesta el tema de la tramitación online, ¿no? Sí, bueno. De diferentes edades, por ahí uno se hace la idea de que son las personas mayores y no, hay un montón de personas y también preguntas, como están las preguntas frecuentes en la misma página de Nación, hubo muchas inquietudes y consultas que fueron surgiendo, y como equipo lo fuimos canalizando de alguna manera, y bueno, voy a hacer hincapié en esto, en remarcar que estamos a disposición todos los integrantes del equipo alternativo San Carlina del partido para acompañarlos en la tramitación de todo lo que tiene que ver con el relleno de este formulario, y bueno, ahí como bien dice la página, y que también fue de público conocimiento, nosotros desde el sábado de la mañana ya empezamos a publicar en las redes toda esta información, principalmente en Instagram y en Facebook, y pensemos que en realidad la segmentación esta energética se la propone justamente para que estas tarifas traten, digamos, de ser dadas de manera más justa y equitativa, siempre teniendo en cuenta la capacidad socioeconómica de cada hogar. Entonces, a partir de eso es que se fue planteando los tres segmentos diferentes con sus requisitos correspondientes. Y es algo que creo que el común de la sociedad está de acuerdo, ¿no? En esta historia de que el que tiene muchísimo más, al menos en servicios, pague un poquito más que, y no esté subsidiado. Exactamente. Claudio, me imagino que las preguntas van por todos lados. Entre ellas, la primera que dice, si yo gano tanto, ¿puedo adherirme? Exactamente, sí. Bueno, primero aclararte que cuando nosotros sacamos esta información el sábado, todavía estaba pendiente el subsidio de luz en la provincia, porque estaba supeditado un convenio entre nación y provincia que se ha hecho el fin de semana, entonces la luz también ahora está ya confirmado que entra dentro de los subsidios que se pueden pedir. Obviamente que, bueno, millones de preguntas han surgido a raíz de esto y a grandes rasgos estaría supeditado un segmento de menores ingresos, uno de ingresos medios y el de altos ingresos. Los números son, para ser bien puntual, el de ingresos menores tiene que ser menor a 99.677 pesos, deben contar con una sola vivienda, un solo inmueble, y pueden poseer un vehículo que no sea menor a tres años de antigüedad. Esto es por 99.000 pesos, por individuo en la familia o por grupo familiar? Por grupo familiar, grupo familiar. El segmento de medios ingresos tiene que ser entre 99.677 pesos y 348.869 pesos. Pueden tener dos inmuebles, no más, y pueden tener un solo vehículo que sea menor a tres años de antigüedad. Lo que por ahí sí se exige es, bueno, obviamente cuando se tienen que ingresar a la página del gobierno, que sería www.argentina.gov.ar, barra subsidios, tener toda la documentación que van a ir surgiendo, digamos, para cubrir todas las pautas que nos van pidiendo, digamos, exactamente, solicitando. Tengamos en cuenta que tiene el rango de declaración jurada lo que vamos a implementar. Exactamente. Por ende, no es que se puede poner más o menos, sino porque después se corrobora y tiene, digamos, al tener la rúbrica nuestra, una declaración jurada. Exactamente. Por ejemplo, si hay tres mayores de 18 años, te exige el CUIP o CUIL de los tres integrantes de la vivienda con los montos que percibe cada uno, que obviamente tienen que ser menores de acuerdo al rango, ¿no es cierto? Es declaración jurada, o sea que eso después va a ser corroborado, obviamente, y si no cumple los requisitos, obviamente no se va a ser otorgado el subsidio. También en las boletas está el número de identificación del suministro o el número de factura, el número de clientes. Eso son todas cosas que sí o sí se tienen que ir anotando. Bien. Bueno, 99.000 pesos para los de más bajos ingresos, entre 99.000 y 340.000 para los de mediano ingreso, y de allí para arriba son los de altos ingresos. Los de altos ingresos. ¿Los de altos ingresos no están contemplados en este plan? No están contemplados en esto, sí va a haber una reducción trimestral. Sí, bimestral. Bimestral. Es de un tercio bimestral. Exactamente. Gradual. Gradual. Para llegar a fin, perdón, Freddy, de 2022, digamos, con también beneficio de alguna manera del subsidio, pero es de otra manera considerando el rango de los ingresos. Exactamente. Mencionaste las viviendas. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que tal vez tengan determinados ingresos y están alquilando una vivienda y no la tengan a nombre de ellos, sino... Claro, eso fueron preguntas que han surgido y que en la página están aclaradas también. Por ejemplo, si alguien es inquilino, puede acceder igual, por más que no sea el dueño de la vivienda. Si alguien no tiene la boleta de la luz o la boleta de gas a su nombre, también puede acceder al subsidio. En más, surgieron preguntas en donde una sola persona tenía dos o tres luz a su nombre o dos o tres gas a su nombre. Pueden acceder al subsidio, pero para una sola de las boletas, no para las dos o tres boletas que por ahí pueden llegar a tener. Claudio, mencionaste a tener toda la documentación a mano que le vayan exigiendo. ¿Qué tipo de documentación, por ejemplo? Bueno, el documento deben tener la constancia de Quill para ingresar todos los datos, deben tener, con respecto a la factura, el número de cliente o el número de identificación del suministro. Te piden, digamos, un correo electrónico para hacer después la comunicación. Bien. ¿La comunicación es inmediata? ¿Se toma un tiempo para procesar los datos? Cuando uno ingresa a la página, carga todos los datos y al final te dan un número de trámite. Ese número de trámite después se puede hacer un seguimiento a través de Mi Argentina. De la página Mi Argentina se puede hacer un seguimiento del trámite para ver si ha sido otorgado o no el subsidio. ¿Hasta cuándo hay tiempo para realizar el trámite? Ahí te digo. Eso es, perdón, si querés, yo ya lo comparto según la terminación del DNI, que por eso también un poquito la urgencia desde nuestro partido de empezar a publicar esta información, ya que los DNI terminados en 0, 1 y 2, perdón, tienen tiempo entre el 15 de julio, que fue el día viernes, hasta el 19 de julio, que es mañana. Los DNI terminados en 3, 4 y 5, entre el 20 y el 22 de julio. Y los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9, entre el 23 y el 26 de julio. También ha pasado que durante el fin de semana se han comunicado y la página, lo que le llamamos, estaba caída. Así que, bueno, también, obviamente, calculo que tiene que ver con la magnitud donde llega, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el país. Así que, bueno, paciencia también para quienes puedan intentar entrar al formulario y por ahí se va trabando lo que fuera, volver a insistir. Bien. Claudio, desde el partido de ustedes, ¿están poniéndose a disposición de la gente que necesiten ayuda? Porque no todos están amigados con la tecnología, ¿no? Exactamente. Por eso es que ha surgido el trabajo en equipo del partido de estar todos los integrantes de este equipo a disposición de quien necesite hacer el trámite para el subsidio. Bien. También, bueno, he visto hoy que en el día de esta mañana la municipalidad también ha ofrecido asistencia social para, supuestamente, brindar este servicio. Si no lo pueden hacer desde ahí, todos los integrantes de Alternativa estamos a disposición de quien lo necesite. Bien. Situaciones como esta, de alguna manera, son las que piden la gente, ¿no? Ayudas en este tipo de trámites, ¿no? Porque, como bien decía Stotti, no siempre la persona necesariamente mayor es al que se le complica. Este, días pasados hablábamos con Jorge Gen, quien fue vicegobernador de la provincia, está en la Defensoría del Pueblo y dice, las estafas, por ejemplo, hoy son a los adultos muy mayores o a la gente muy joven. Qué paradójico, ¿no? Uno cree que estando amigado a la tecnología, sin embargo, pasan cosas como esta. Sí, tal cual. Porque hay que ver qué manejo y uso se las da la tecnología, ¿no? Y recuperando un poco lo que decía Claudio, celebramos también como equipo que la municipalidad haya puesto a disposición las oficinas. Si bien hoy estamos muy cerquita de contratiempo para los DNI que terminan en 0, 1 y 2, porque tienen tiempo hasta mañana, lo celebramos, pero hacemos hincapié y por eso lo hicimos uno o dos pasos adelante en tener en cuenta para acompañar, porque en estas cosas es donde el Estado también tiene que estar presente. Y en este caso, bueno, estamos acá como concejales del partido comentando y fortaleciendo esta comunicación, pero como ya dijo Claudio también, está todo el equipo para acompañar y orientar a quien necesita.